Hola amigos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría compartir varias cosas con ustedes, espero que les guste, que les sirva el video y que me acompañen hasta el final. ¿Se acuerdan que hace un par de meses atrás les subí un video donde esta mata de maracuyá, unas personas me estaban diciendo que se llama gulupa, es familia de la maracuyá, no sé si es cierto o no. Esta maracuyá es morada, es muy hermosa, muy deliciosa, me dijeron que es familia de la maracuyá y que es una fruta exótica, la verdad no sé, yo lo voy a seguir llamando maracuyá en este momento. Les quería mostrar amigos que ya terminó de florear, dio los frutos y ahorita ya está comenzando a sacar más flores y ya comenzó a formar más frutos. Acá nos podemos dar cuenta que tenemos unas cuantas florecitas, miren, que ya se polinizaron, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay varias que todavía se están desarrollando. Y aquí en la parte de arriba tenemos unas que ya también ya se polinizaron, ya pasaron todo su ciclo, miren, ahí están todas las florecitas. Aquí hay unas que ya se están cerrando, vean. Y hay una acá que ya se polinizó, que ya tiene la maracuyá o la gulupa, no sé cómo sería esto. Esta es una planta muy hermosa amigos que últimamente ha estado desarrollándose muy bien, solo que hemos tenido un pequeño problema con unos gusanos, con unas orugas, que hay una mariposa café. Es muy bonita la mariposa que viene, comienza a volar y luego se paran las hojas y pone demasiados huevos, pone alrededor de 50 huevos. Y como a los 3, 4 días los huevos comienzan a, pues se rompen y comienzan ya a salir todas las orugas a comerse toda la plantita. Es algo bueno y malo a la vez porque nos podemos dar cuenta que la planta ahorita está muy grande, no tiene mucha fluidez de aire. Lo bueno que le pega aire de acá enfrente y en la parte de atrás, pero el problema que tenemos es de que esas orugas están pasando por todo y comienzan a comerse la planta. Y nos estamos dando cuenta de que si no nos ponemos, pues muy cuidadosos, van a, pues pueden dañar la planta. Porque muchas veces cuando las plagas llegan a una planta, comienzan a, pues a picotearla, picotearla y luego la planta comienza a tener estrés. Y luego ya se comienza a enfermar y eso es lo que no queremos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta planta de maracuilla o gulupa. Pero sí, está muy hermosa, es muy buena variedad. La persona que me la dio me dijo que era la que esta maracuilla se usaba de exportación. Y me puedo dar cuenta que sí, porque primera es morada, en segunda crece mucho y produce demasiado. ¿Se acuerdan que en los videos anteriores yo tenía los patitos, a los patos, a las hembras, los tenía en este lugar? Porque siempre los estoy rotando a cada semana. Pues lo que hice amigos, vine y pasé a los patos, a los patitos, los pasé en este lugar. Donde habíamos sembrado hace unos meses atrás, hicimos, tuvimos un video de muchas siembras. Sembramos diferentes clases de semillas. Y unas de las semillas que sembramos son, fueron semillas de arberjas. Y aquí habían demasiadas plantas, ¿se acuerdan de eso? Que habían demasiadas plantas que ya estaban comenzando a sacar flores y también estaban comenzando a formar frutos. Pues decidí amigos de que las plantas las iba a usar solo para abono verde. Y al final lo que hice fue poner a los patitos acá adentro del bancal. Nos podemos dar cuenta que aquí está el bancal, miren, en todo esto. Ahí está el bancal. Y lo que hice fue poner a los patitos para que puedan comerse todas las plantas que teníamos acá. Todas las malas hierbas, las hierbas indeseadas. Y también que vayan fertilizando bien este bancal para ya poder sembrar algo en esta temporada. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que en esta temporada de sequía que vamos a estar teniendo solo iba a estar sembrando en el área de acá arriba donde tengo los bancales jugocultures, los bancales elevados y estos tres bancales que están acá? Pues vean amigos, acá lo que hice fue hacer esto que les acabo de explicar. Este gallinero pues es, este corral solo es temporal, solo tiene los hierros, los quito y ya los puedo pasar a otro lugar. Y ahí están los patitos pues comiéndose todo. Ya dentro de un par, acá los voy a tener una semana completa. Yo les estoy haciendo un video desde que los puse hasta que los voy a sacar para que ustedes se puedan dar cuenta cómo nos pueden ayudar los patos o las gallinas para mejorar un terreno. Y esto es lo que van a hacer. Aquí lo único que yo sé que no se van a comer va a ser este arbolito de anona que sí, siempre está enfermo, no sé qué es lo que sucede. Y acá tengo una girasol muy hermosa. Vean, miren esa girasol. Girasol con patos que es lo que uno quiere, ¿verdad? Qué hermoso se ven. Entonces aquí voy a estar regresando. Lo único que traté acá de hacer fue de que tratar la manera de dejar las plantas que sí me interesaban, como este zacate limón. Y acá tenía una de fresa. Pues también la sacamos. Adentro sí se quedó otra de fresa, pero se la comieron estos cuates. Ahí más adelante va a volver a germinar esa de fresa. Y aprovechando que estaba acá, hace unos días atrás también esto lo había hecho en otro video. De hecho había grabado otro video, pero ya no lo subí. Pero les voy a explicar lo que hice donde tengo estos ajos. ¿Se acuerdan que en ese mismo video donde sembramos las semillas de arberjas? Sembramos semillas de... Sembramos ajo. Y también sembramos semillas de habas. Pues las plantas de habas ahí van creciendo muy bien. Van desarrollándose como queremos. Y acá sembramos los ajos. Los ajos amigos pues van... Ya se desarrollaron muy bien. Solo de que como cuando estuvo lloviendo se lavó mucho el suelo y las plantas no se desarrollaron bien. Pero nos podemos dar cuenta que ya están comenzando a formar pues el bulbo. De acá miren, acá tienen un bulbo. No crecieron mucho, pero sí están un poquito grandes. Vean. Miren como está este ajito acá. Entonces lo que nosotros hicimos amigos fue venir y comenzamos a doblar todos los ajos. Todititos, todititos los ajos. Como viene el tallo para arriba, ¿verdad? Así estaban los ajos. Pero como ya no van a seguir desarrollándose más estas plantas. Lo que hice fue venir y doble el ajo. Así como hice acá miren. Para que toda la energía ya no la siga mandando a los tallos. Sino que mande la energía al bulbo. Para que se pueda formar un bulbo más grande. Miren, así como acá hicimos lo mismo. Solo la plantita se dobla. Y así ya no manda energía. Yo conozco a personas. Lo que hacen es venir y hacer un pequeño, pues un amarre le hacen acá. Miren. Así ya no pasa la energía. Y así es como los dejan. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Miren acá también pues. Nos podemos dar cuenta que ya están los ajos ahí, ¿verdad? Solo que necesitamos que crezcan un poquito más. Entonces solo los doblamos. Aquí hay alrededor de 30 ajos. Los vamos a dejar así como están ahorita. Los vamos a dejar alrededor de unos a... Unas dos semanas, tres semanas máximo. Y luego ya los vamos a poder cosechar. Porque no los queremos dejar mucho tiempo. Pero lo más importante que se tienen que secar. Acá nos damos cuenta que todavía aquí ya se estaba comenzando a secar la mata. Pero todavía le hace falta. Miren. Entonces aquí solo es de doblarlo. Pero a la hora de querer sacar una cabeza está buena. Miren. Miren cómo está la cabecita de ajo. No son de los ajos gigantes. De los ajos elefante. Porque qué tanto hubiera dado por tener esos ajos grandes. Son ajos pequeños. Pero a la larga ajo es ajo. Y no importa si es grande o pequeño. Miren cómo se ve para abajo. Todo está bien nublado. Todavía está comenzando a caer la neblina de la helada. Es normal. Estamos ya en diciembre. Es normal que caiga este tipo de heladas. No son tan heladas podríamos decir. Porque no es como que... Como en el otro huerto donde vivía antes. Donde las plantas amanecían congeladas. Acá no amanecen congeladas. Y ya que me estoy pasando para acá. También les quería mostrar que acá en este bancal. Se acuerdan que nosotros acá teníamos maíz. Y habíamos hecho demasiados proyectos acá. Entonces lo que hicimos fue venir y quitar el maíz. Lo cosechamos. Cuando les estoy haciendo un video de cosecha de semillas de maíz. Y también test de germinado. Y en este bancal sembramos ajos. También sembramos más ajos. Porque siempre queremos tener muchos ajos. Y nos damos cuenta que los ajos ya comenzaron a salir. Miren. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Ahí hay demasiados ajos. Espero que sí se logren notar todos los ajos que salieron. Miren. En esta toma veo que sí se logran ver todos. Miren cuántos ajos están saliendo acá. Y luego cuando ya comenzaron a salir los ajos. A germinar los ajos. Lo que hice fue venir y eché una capa de gallinaza. De todos los costales de gallinaza que compramos los 15 costales hace como 3 meses. Echamos acá como medio costal de pura gallinaza. Solo para que este bancal esté bien bueno. Y en esta área de acá. También trasplantamos 4 almácigos de zucchini. Estas plantitas de zucchini yo las había sembrado porque sabía que las iba a poner en este bancal. Y lo que hice fue venir y pues solo agarré las semillas. Puse alrededor de 10 semillas pero solo salieron 4 plantitas. Y como a los 8 días comenzaron a germinar. Comenzaron a crecer, a crecer. Y luego cuando ya crecieron ya solo los separé. Y ya pues ya solo vine y ya los sembré en este bancal. Y luego de sembrar esos 4 zucchinis amigos. Acá se los voy a mostrar bien. Bien, acá hay uno. Acá tenemos otro. Allá tenemos otro. Ahí está, miren. Y acá tenemos el otro. Sembré 2 almácigos de acelga que tenía ahí. Solo que estaban comidos. Entonces puse un almácigo de acelga acá. Otro almácigo de acelga allá. Y en medio puse pasote. Y todavía tenemos el resto del bancal. Que todavía está disponible. Vean amigos cuánto espacio tenemos para este bancal. Entonces aquí vamos a estar sembrando. Pues más adelante conforme vamos sacando. Pues como les menciono. Conforme vamos sacando plantas. Las vamos a ir sembrando acá en este bancal. Y acá se acuerdan que teníamos todas las. Todos los almácigos, las macetas. Y todos los proyectos que yo estaba trabajando. ¿Se acuerdan de eso? Pues al final lo que hice amigos fue venir. Y los quité todos de acá. Porque quería este espacio libre. Lo único que dejé acá. Fue esta matita de albahaca. Que tengo un proyecto acá. Aquí está el albahaca, miren amigos. Y dejé este maíz. Porque es parte del proyecto que estoy haciendo. El que le digo de la cosecha de semillas de maíz. Y el té es de germinado. Y acá tengo esto que es de jacaranda. Es un proyecto que lo estoy cuidando demasiado. Y allá tengo un proyecto de repollo. Por eso fue que lo dejé acá. Porque siempre lo quiero estar viendo bien. Entonces quité todas estas plantas. Y las plantas las pasé para acá. Miren. Aquí arriba del biodigestor. Ahora sí ya tengo todas mis plantitas acá juntas. Miren amigos. Todos mis almácigos de diferentes clases. Ahora ya los tengo acá. Vean. Miren qué bonito se ve. Vean, vean, vean. Aquí tengo todas. Tengo acá de mora, de romero, de orégano, de papá. Vaya, de aguacate, de mango, de paterna, de higo, de chile piquín, eneldo. Tengo de algodón. Tengo de botones de oro. Tengo de maracuyá. Ay Dios amigos. Acá tengo demasiados almácigos todavía. Miren. Que tengo que ir. Poco a poco tenemos que ir sembrando acá en el huerto. Hay unos que no los vamos a lograr sembrar todos. Hay unos que los vamos a estar regalando. Pero miren cómo está acá de hermoso de cuántas plantas tengo por acá. Y la razón por la cual pasé todas las plantas para acá amigos es porque quiero tenerlas en un mismo lugar. Porque como yo les subí el video de hace días, el video que les subí de cómo nos estábamos preparando para la sequía. Acá tengo el agua. Miren uno de los toneles donde siempre va a estar lleno con agua. Entonces cuando quiera regar, solo agarro la regadera. Vengo. Y comienzo a regar esta planta. Y así los tengo bien hidratados todo el tiempo. Y no tenemos problemas de... ¿Cómo les digo? No tenemos problemas de deshidratación para que no se nos mueran estos almácigos. Porque muchos de acá son los que nos van a estar dando frutos más el próximo año. Por ejemplo este de papaya lo vamos a sembrar cuando esté un poquito más crecido. Acá tenemos de mora. Los vamos a estar poniendo en macetas más grandes. Y por eso es que los tengo todos acá. Y hasta estas matas de Chile Piquín. Miren son tres. Es esta. Esta. Y aquí hay otra. Vean. Espero que sí se logren a ver bien. Pues esas matas de Chile Piquín. Fuimos a un lugar que se llama La Mesía. Es la frontera de Guatemala con México. Y fuimos a un terreno. Y habían varias matas. Y el dueño me regaló tres matas. Este es como un arbusto de Chile Piquín. Esas matas que él tenía medían como 75 centímetros. Quiere decir que sí es muy bueno. Por eso fue que me las traje. Y acá tengo un rosal. Es un árbol de rosas. También fue un esqueje que mi esposa me trajo. Y miren aquí ya veo. Que está comenzando a sacar un brote nuevo. Estoy muy contento con eso. Y ahorita que estaba acá. Como ha habido mucho aire y calor y frío. Desen cuenta la última parte de. Últimas dos partes del botón de oro que tenía acá se quebró. Miren ni me había dado cuenta de eso. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Aquí fue donde sembramos las semillas de cilantro. Espérenme. Primero voy a quitar este. Después de tener demasiadas flores hermosas. Miren como quedó la planta por los elementos. Por el clima y todo. Es parte de la vida. Pues acá como les estaba diciendo. Acá ya comenzó a salir el cilantro. Miren amigos ya por fin comenzó a salir el cilantro. Aquí está la selga. Aquí está el cilantro. Aquí está selga, cilantro y selga. Aquí vamos a tener demasiada comida. Y poco a poco lo que estoy haciendo. Así como estas plantas. Que llaman muchas plagas. Así como acá miren. Ahí están los gusanitos. Entonces voy a estar. O las voy a quitar. O voy a ver que hago con ellas. Porque miren como llaman de plagas estas. Miren. Aquí hay huevos. Aquí hay larvas. Miren. Y es bueno tener este tipo de plantas. Pero todo lo que son de las brásicas. Del repollo, el brócoli, el coliflor, el nabo. Amigos. Estas plantas son como que un imán de plagas. ¿Cómo las llaman? Entonces creo que voy a estar quitando estas plantitas. Así como acá. Miren. Acá tengo nabo. Pero este nabo solo veo que se está espigando. Y yo no quiero semillas. Porque si no vamos a tener el mismo problema que tuvimos la otra vez. De que por yo sacar unas cuantas semillas. Pues perdí toda la cosecha. Y eso es lo que no quiero. La ventaja es que tengo muchas semillas de estas. Así como acá vean. Hay unas plantas de nabo. Que ya van a floración. Y no queremos que den flores. Pues si ayuda a la fauna auxiliar. Pero así como lo ayuda. Llama mucha mariposa. Mucha polilla blanca. Y cuando vienen amigos. Se vienen a comer todo. Miren. Para no ir tan lejos. Miren como está acá. De huevos de mariposa. Aquí hay huevos. Aquí hay de polilla. Porque no es mariposa. Miren cuantos hay. Y esos dentro de una semana. Ya se han comido todo. Entonces si. Vamos a ser muy envidiosos. Y todas estas plantas de nabo. Las vamos a sacar. Y se las vamos a dar. De comer a nuestros pollitos. Para evitar. Que las plagas se coman. Nuestros cultivos. Y otra cosa. Que hice hace unos días atrás amigos. Para que no se me olvide. Porque esto es muy importante. Porque muchas personas. Me habían estado preguntando. Como hago yo. Para propagar un arbolito de mora. Pues así es como lo hice. Vean amigos. Acá en este gallinero. Nosotros teníamos. Este árbol. Y pero antes. Nosotros teníamos acá. Unos pollitos. Y los pollitos. Les gustaba rascar mucho. Debajo del árbol. Entonces lo que hice. Fue venir. Y poner una malla alrededor. Pero ahora. Como ya no vamos a tener a los pollitos. Solo vamos a tener a los patos. Acá adentro. Entonces lo que hice. Fue venir. Y quité la malla. Luego de quitar la malla. Yo no quería cortar el arbolito. Pero me di cuenta. Que los patos. Comenzaron a picar las hojas. Entonces. Comencé a podar. Todas las hojas. Todas las ramas. Del lado de abajo. Luego que las podé. Agarré como 6 ramitas. Y esas ramitas. Les quité todas las hojas. Y las traje acá. Una maceta. Así. Un maceta PET. Reciclable. Nada en común. Le eché tierra. Eché después las. Puse los esquejes. No le eché nada enraizante. Solo los puros esquejes. Luego que ya los había echado. Comencé a regar bien. Y así es como se ven. Los almacigos que pusimos. Miren amigos. Así es como se ven. Miren. No tienen nada en común. Ahí están. Los almacigos son. Alrededor de 6 almacigos. Pues no. No tiene nada. Solo les quería mostrar. Porque estos almacigos. Yo se los voy a estar mostrando. Más adelante. Todo el desarrollo que tienen. Pero si se ven muy hermosos. Y no tuvimos que hacer. Nada más. Más que cortarlos. Quitarle las hojas. Y ponerlo en este bote PET. Y dejarlo acá. Por lo menos un mes. Mes y medio. Que comience a sacar brotes nuevos. Y aquí. Esto que yo les estoy mostrando ahorita. Yo ya lo he hecho antes. No una vez. Yo lo he hecho varias veces. Acá nos podemos dar cuenta amigos. De que. Tengo acá unos cuantos almacigos. Que nosotros ya hicimos. Miren. Aquí hay un almacigo de mora. Hay veces que uno pone ramitas. Como estas. Y no germinan. Entonces no crean. No crean que todas las veces. Uno tiene suerte. Verdad. A veces vamos a perder. Solo para que ustedes estén bien sabidos. Miren. Acá. Hay unos que no pegaron. Pero acá. Como este de acá. Si pegó. Acá tengo otro. Que si pegó. Vean amigos. Y por allá. Tengo varios más. Que si pegaron. Y estas plantitas. Van a crecer. Entre. A árboles grandes. Y nos van a estar produciendo. Demasiadas frutas. Amigos. Gracias por haberme acompañado. En este día. Más que todo. Fue un resumen. De las cosas. Que hemos estado haciendo. Acá en el huerto. Y como. Se pueden dar cuenta. El huerto. Se ve muy hermoso. Solo que es temprano. Por la mañana. Y el. La luz del día. No nos ayuda mucho. Que está bien nublado. Vean. Pero espero que el video. Se vea bien. Que les guste. Que sea de su agrado. Y siempre espero sus comentarios. Sus sugerencias. En la parte de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.